Les juro que he vivido la semana más extraña de toda mi vida ¿Para qué si les contara? ¡Hey cabrillas gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, que se les estén pasando de lo mejor Yo soy Intro Faller, este es mi canal y empezamos con el video de esta semana Les empezaré platicando mi semana Porque obviamente ustedes no tienen mejores cosas que hacer Que ver un baboso platicando su semana Así que empecemos Todo comienza cuando una radio considerablemente grande de aquí de Culiacán Decide hacer un casting para que participes y puedas formar parte de una de las tres voces que están seleccionando La verdad que yo obviamente dije voy a participar Porque obviamente yo siempre gano todo Entonces pues muy básicamente obligado por mi hermana hice el casting Y como ya es costumbre en mi que entre los ocho finalistas Así es, o sea, no, en realidad tampoco es como que me haya emocionado mucho Porque o sea, estoy acostumbrado a ganar siempre todo O sea, uno es un campeón Entonces como que, bueno, quedé Es normal ¡Kedé! ¡Todo lo que estás grabando, quedé! ¡No quito la cámara! ¡No quito la cámara! ¡No quito! ¡Quedé! ¡Quedé! ¿Cuedó que te grabara? ¿Qué? ¿Me dijiste que te grabara? Ah, yo sabía yo que me ha quedado Sí, he hecho todo Sí, he hecho todo ¡Quedé! El punto es que pasaron Alrededor de una o dos semanas En las que yo, bueno, pues No esperaba tampoco una llamada Porque yo les tenía que marcar a ellos Bueno, sí quiero Sí, sí, claro que quiero salir No, no, mentira No, no, güey No quiero una promoción No, yo sé que dije sí, pero no era eso Esta semana también me tuve que inscribir en la universidad Bueno, preinscribir El punto es que preinscribirse en la universidad es otro rollo O sea, porque, o sea Yo era el invitado especial en las preinscripciones de la universidad Era como, universidad Inserte el nombre de universidad aquí Está invitando a todas las personas A que se inscriban en esta Inserte el nombre de la universidad aquí Porque tenemos de invitado a Intro Fire Y a su hermana, soy Ale Ríos, en las chiquitas Y a Intro Fire El punto es que se siente súper perrísimo que la gente te reconozca O sea, es como que la gente te pedía autógrafos Buenos días Buenos días Muchas gracias Eh, ¿me puede dar su firma, por favor? Claro, claro ¿Para quién es? Eh, para la universidad Que usted debe ingresar Para La Universidad No, no es que no era ahí Es en donde dice Qué raro nombre, eh Qué raro nombre Pero claro, universidad Claro que tengo trabajo siempre para las faras ¿Sale? Nos vemos Si no quedas en la universidad No es mi culpa, eh O sea, muchísima gente te saluda Bueno, en realidad no es como que haya sido tanta No era como dos personas Y una iba conmigo en la primaria Pero la otra Sí me saludó Me acuerdo que Me dijo buenas tardes Yo le dije Ah, buenas tardes Le dije Y ya, o sea, me dijo Pásale Y le pasé O sea, wow Es súper cool que te reconozca Bueno, pues el punto es que cuando estaba yo en la universidad Inscribiéndome y todo el pedo Me marcan por teléfono El punto es que me citaron en un restaurante súper Cooker is nice La verdad es que me emocioné muy poco No estaba muy emocionado por ir Porque, o sea, uno como es millonario Es como que puedo comprar un restaurante cada semana si yo quisiera Pero, pues, el punto es que lo vi y dije Bueno, pues vamos a entrar Cuando entré resulta que las personas muy amablemente nos regalaron agua de sabor Agua de sabor, wey ¿En qué restaurante te regalan agua de sabor y pastelitos, wey? Fue hermoso Fue jodidamente hermoso Digo, o sea, no es como que me emocione Porque, o sea, yo, uff, yo como caviar con champanche Champanche Todos los días Pero, pues, bueno, la neta sí me emocioné Y ya cayendo un poco más en la realidad El punto es que soy parte de los ocho finalistas de la 95.3 ¡Pum! Así ya soy parte de un casting o algo así Para quedar entre los tres finalistas de la radio Y creo que sí estoy el ancho Creo que sí puedo La verdad que estoy con muy buenos competidores Son gente que, la verdad, mis respetos para ustedes, chicos Si es que me están viendo Y, bueno, pues, resulta que esto sucedió Gracias en gran parte a ustedes que me apoyaron Y por lo mismo que me apoyaron Las personas que me siguen en redes sociales Bueno, pues, les dejo aquí mis redes sociales Que es mi Facebook personal Pedro Ríos Mi Instagram Mi Twitter Mi Snapchat Para que vayan y me sigan Agreguenme a Facebook Si es que quieren platicar O algo así Pues ahí se los dejo Y si quieren escucharme Estaré al aire en la 95.3 Arroba FM Y aquí de Culiacán, Sinaloa O, pues, igual Les dejo aquí abajo el link Que es por internet O si quieren escucharme Martes y jueves De 6 a 7 de la tarde Así que este video Es básicamente rapidísimo ¿No? Era básicamente para informarles eso ¿No? Que estoy en la radio Que no he subido video Porque he estado ocupado En vueltas de eso mismo Así que Nos vemos El próximo video Chao